Mañana que nos veamos, quiero estar junto a ti mi amor, quiero decirte a ti no mas Mañana que nos veamos, quiero estar junto a ti mi amor Mañana que nos veamos, quiero estar junto a ti mi amor, quiero decirte a ti no mas Todo lo que siento, todo lo que quiero, quiero decirte a ti no mas Todo lo que siento, todo lo que quiero Quiero que me beses, quiero que me ames, quiero acariciarte toda vida mía Quiero que me beses, quiero que me ames, quiero acariciarte toda vida mía Esta noche junto a ti mi amor